La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, ya llegamos hoy al quinto domingo de Pascua. Ya cinco domingos en los que hemos venido recordando y viviendo la resurrección del Señor. Y la resurrección del Señor en nuestra propia vida. Comparto con ustedes la lectura del evangelio que nos presenta hoy la liturgia. Está tomado de San Juan en el capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí lo arranca y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arrojan. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederán. La gloria de mi padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Como les decía, queridos hermanos, hemos llegado ya al quinto domingo de Pascua. Y a lo largo de estas semanas que hemos vivido, cada uno de nosotros hemos tratado de experimentar en nuestra vida esa presencia de Jesús resucitado. Y por consiguiente, esa presencia de Jesús resucitado nos ha ido llevando a cambiar actitudes, actitudes quizás negativas, por unas actitudes positivas que nos hagan parecer más a Jesús. Hoy el Evangelio nos habla de la frid, es la mata que da uvas. No es muy común entre nosotros conocer viñalos, pero sí es común entre nosotros conocer otra clase de frutas, como el plátano, como la piña. Y lo que quiere decir el Señor es que para poder dar fruto, el plátano tiene que estar unido al tronco para poder dar fruto. Lo mismo que en esa época decía el Señor, hay que permanecer en la vid para poder dar fruto. De tal manera que pudiéramos decir que el verbo principal de esta parábola es permanecer. Y es tan importante el permanecer que el relato del Evangelio lo trae once veces. Es necesario permanecer en Jesús para dar fruto abundante. Ahora bien, ¿cómo permanecemos en Jesús? Para permanecer en Jesús, los padres de la vida espiritual contemplan tres elementos. Primero, para permanecer en Jesús, el contacto directo con la palabra de Dios. La palabra de Dios cuando la leemos, cuando la meditamos, cuando la vamos haciendo parte de nuestra vida, evidentemente nos va identificando con Jesús y de esa manera permanecemos en Él. Pero hay una segunda manera de permanecer en Él, la oración. Evidentemente que si no tenemos esos ratos de oración, de oración personal y de oración comunitaria, no vamos a permanecer en Él. Y en tercer lugar, para permanecer en Él, todo el bien que hagamos a los demás. Es decir, el hermano, el prójimo, el que está cerca de mí. De tal manera que hoy la palabra de Dios, a través de esta parábola de la vid y los salmientos, nos está invitando a todos nosotros a permanecer en Jesús. Solo permaneciendo en Él. Solo así podemos dar fruto y fruto abundante. ¿Y cuál es el fruto? Pues el fruto de la bondad, de la alegría, de la justicia, de la misericordia, del entendimiento y de la comprensión. Que el Señor resucitado nos ayude a nosotros a permanecer en Él y dar mucho fruto. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.